las señas de identidad de todo el gobierno progresista. No podemos olvidar que la coalición, compañeros y compañeras, es una conquista de la izquierda de nuestro país. Es una conquista de quienes se movilizaron en el 15M. También del movimiento feminista que convocó 8M históricos, de los pensionistas y las pensionistas, de los trabajadores y de las trabajadoras, de la mayoría social de nuestro país. Cuidar la coalición y cuidar lo conseguido por tantas personas anónimas requiere no equivocar el rumbo. Y desde Podemos jugar el papel que hemos desempeñado desde el principio, el impulsar las medidas más valientes y más ambiciosas de este gobierno. En ese sentido, la aprobación de los presupuestos generales para el año 2023 tiene que ser un hito político clave que ofrezca certezas a nuestro país y que marque el rumbo al final de la legislatura. Tienen que ser unos presupuestos que obviamente pongan barreras a la inflación y protejan a las familias, atendiendo claramente a lo que necesita la ciudadanía de nuestro país y a lo que creo que la gente está esperando de un gobierno progresista. Yo, desde luego, no renuncio y voy a seguir intentando convencer al socio de que lo que necesita nuestro país para protegerse de las consecuencias económicas y sociales de la guerra no es invertir en más armas ni en más aviones de combate, sino blindar el poder adquisitivo de la gente. Un fondo de 10.000 millones de euros para la sanidad y la educación públicas, un abono transporte de 10 euros o también ampliar las políticas de conciliación y de cuidados. Nuestro país necesita ya una ley de vivienda ambiciosa y derogar de una vez por todas la ley Mordaza. En estos presupuestos, compañeros y compañeras, el gobierno se juega su reelección. O hacemos unos presupuestos a la altura de lo que está exigiendo la ciudadanía, la ciudadanía de España, no el líder de una potencia extranjera, o los próximos presupuestos los van a hacer Feijóo y Abascal. Y eso sí, serán de violencia contra la mayoría social en nuestro país. Muchas gracias, suerte y adelante. Gracias.